Algo menos de una hora para que empiece la presentación de Lewandowski con el FC Barcelona, ya con el 2 al número 9. Este es el aspecto que presentan las gradas del estadio. Se han retirado 45.000 localidades y se espera, con mucho público fuera, un fenomenal ambiente que acerque a las cifras que tuvo la presentación de Ronaldinho. Robert Lewandowski lucirá ya el dorsal número 9 en el Camp Nou, el fichaje franquicia del FC Barcelona.